A veces es divertido perder el control, pero mientras mis chinos no lo pierdan, todo está bien. Estos son los chinos que a mí me gustan. Con Pantene, estos chinos son reales. No es una peluca, no, no, es mi pelo. Mira, acércate, hazme un close-up, ve qué bonito se ven. A Pantene no lo cambio ni loca. Ya te lo dije una vez, y ahora te lo vuelvo a repetir. Pantene, Pantene, Pantene.